Desde la ciudad donde hay más galanes que gañanes, Hollywood California llega Noches con Platanito Hoy nos acompañan del Señor de los Cielos 4, Leonardo Daniel Yvonne Montero y Juan Ignacio Aranda De Islos High 4, Daniel Vega Además, la presencia del actor David Bianchi Y en la música, los nuevos Rebendes Y ya llegó el único plátano que te deja picado Para que quieras más carcajadas ¡Platanito Show! Muchísimas gracias, público hermoso Ay, gracias por tantos aplausos De verdad, no saben cómo se los agradezco A ustedes no los amo, de verdad No, los quiero con todo mi corazón ¡Qué bonito! No, es más, los quiero tanto que, ¿qué creen? Me dan ganas de abrochármelos ¡Ah, qué pasó! No, los zapatos Ay, ¿y sabes qué bien? Cuando que ahora con tu respuesta me doy cuenta Que todo el mundo piensa en sexo todo el día Sí, bueno, es más, según un estudio, fíjense El 50% de los latinos piensa en sexo todo el día ¿Y el otro 50%? Lo hacen todo el día, güey Bueno, déjenme decirles que es tanto el furor por el sexo Que fíjense, en España se llevaron a cabo Las primeras olimpiadas sexuales del mundo ¡Ay, güey! ¿Y qué creen? Que a la delegación latina nos fue increíble ¡Eh! No, es más, señores Déjenme decirles que hoy quiero pedir un fuerte aplauso Para un gran amigo Para Villalpando que ganó medalla de oro ¡Sí! ¡Yo gané una medalla de oro! ¡Muchas felicidades! Música de premiación, por favor ¡Ay, muchas felicidades, Villalpando! Bueno, ¿y por qué gané esta medalla de oro? Ah, por tener el rifle más chiquito del mundo Oye, pero no te vayas, Villalpando Porque tengo otra medalla para ti ¿Otra? Sí, te voy a dar dos medallas ¿Dos medallas? Sí, esta es por pendejo ¿Y la otra? Por si la pierdes ¡Ay! ¡Uno vacío para Villalpando! ¿No? ¿Y qué creen? Estoy bien contento Porque también mi público ganó medallas ¡Órale! Sí Mira, por ejemplo ¡Ay! La amiga de Azul Mira la de allá ¡Ah, también! Ella se ganó medalla en lanzamiento de tanga ¡Ah, cómo saben! Sí, porque a todos les avienta el calzón No, no, y el pendejo de negro velo este, güey ¡Hola! Él estuvo a punto de ganarse la medalla de oro en canotaje ¿Por qué? Sí, pero ya no la ganó ¿Por qué no la ganó? No, güey Porque se le hizo agua la canoa Ahora sí que se la hundieron No, 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 y además déjenme decirles que el sexo está en boca de todos ¿Qué pasó, Platanito? No, y el bando, o sea que todos hablan de eso, güey Hasta en la naturaleza hay sexo ¿Sí? Sí, fíjense que el otro día iba caminando en el bosque Era música de bosque Ahí iba yo caminando en el bosque, ¿no? Y de repente dicen Platanito, ¿por qué tienes esa nariz tan grande? Ah, no, me equivoqué de cuenta No, ese es otro No, 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 perdón No, 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 estaba... Bueno, es más, seguí caminando, ¿no? Y ahí iba caminando, ¿no? ¡Ya! Y de repente volteo y que me encuentro un árbol Vean, hasta también le tomé foto Vean ese árbol ¡Órale! A ese chiquito lo bauticé como el árbol Kardashian ¡Hombre! Fíjate, en la punta daba limas Luego, en medio rosas Y atrás pasas No, y la verdad es que fíjense Yo que no me ando por las ramas Oye, que me lanzo a abrazarlo, ¿no? Y me quedé como Woody ¿Como Woody? Sí, güey, así con el pájaro loco No, y para que vean que todo es sexual Fíjense, que acaban de inaugurar hace poquito El primer crucero sexual ¡Ay, güey! No, y se llama crucero porque te cruzas con todo, güey Bueno, fíjense En este barco están todos desnudos, ¿eh? Y es el primer barco spa ¡Ah, porque hay masaje y hay vapor! ¡No, güey! Es para echar pata todo el día, güey No, miren, es este barco Vean lo que está padrísimo, güey Y lo mejor de este crucero ¡Híjole! Es la comida ¡Mmm! ¡Qué rico! Pueden pedir para abrir boca Fíjense, camarón arrimado ¡Eh, eh, eh! Digo, marinado Porque es de los marinos No, después Puedes pedir un salpicón de espaldilla, güey ¡Ay, güey! Y de postre, híjole ¡Mmm! Unos hongos almorranos ¡Eh, chongos almorranos! ¡No, güey! Es sexual, Villalpando Pero, ¿saben qué, público? Ahora los voy a clavar en la diversión Porque ya comienza Esta noche es con Platanito ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! Público, el programa de hoy Está sensacional Hoy nos acompañan Del Señor de los Cielos 4 Leonardo Daniel La Buenérrima Y Bo Montero Y Juan Ignacio Aranda Con ellos vamos a jugar Pirani Debe estar buenísimo También de Islos High 4 Viene Daniel Vega Y además Nos visita el actorazo David Biaki Ellos se van a enfrentar En Pégate un Brinco Junto con mi amigo Isaac Nevares De Los Nuevos Rebeldes Que nos van a cantar Híjole El número 30 Buenísima rola ¡Oh, y espérense! Porque hablando de música Voy con mi público Para ver cuántas canciones Se saben esto Que se llama Atínale a la rola Y bueno, ya estoy aquí Con mi público Para jugar Atínale a la rola Que es bien fácil Mi banda va a tocar Una canción Si alguien del público La logra adivinar Se lleva un premio Y si no No importa Se lleva un premio De consolación ¡Ay, güey! ¿Quién dice yo? ¿Quién, quién, quién? Hola ¡Ay, güerita hermosa! Bienvenida Así, chiquitas Me gustan su nombre Miriam Miriam ¿De dónde eres, Miriam? Guadalajara, Jalisco ¡De Guadalajara, Jalisco! ¡Ay, güey! Miriam, esto es Atínale a la rola Está facilísima, Miriam Está facilísima Concéntrate, Miriam Por favor ¡Ay, me lastimé mi mano! Es que tengo aquí cicatrices Ok, Miriam ¿Cuál es la rola? Es... Es... Se me fue Se te fue ¡Ay, Miriam! Esa no era ¡Te estoy diciendo cicatrices! ¡Ay! Hasta te di una pista Era de régulo caro Pero no importa Te equivocaste Pero te vamos a regalar Algo para que estés Bien lubricada ¡Oh! ¡Ay, qué! Mira, con este lubricante La sal Te lo pones así En la nariz Y ya vas a estar Bien lubricada De tu naricita ¡Felicidades, Miriam! ¡Gracias! ¿Quién dice yo, señores? ¿Quién? ¿Allá? ¿Qué? ¡Ah, eso! ¡Venganse para acá, compadre! No, hombre Este se ve que está bien animado Bienvenido Gracias, compadre ¿Su nombre? Marvin ¿Y? Marvin Marlin Ay, Marlin ¿De qué mar nos visitas, Marlin? Marvin Ah, Marvin Marvin Ah, Marvin Marvin, ¿de dónde nos visitas? De Los Ángeles ¡De Los Ángeles! Marvin, esto es Atínala la rola ¿Cuál es la rola? No sé ¡No sé! ¡No! ¡Marlin! Era que nadie sepa mi sufrir Sí ¡Ay, fallaste! Pero bueno Te voy a dar algo, fíjate Para que diario Te la p*** tu esposa ¡Oh! Mira, nada más Con este pelapapas Diario Tu vieja te va a pelar las papas Esto es para ti Gracias Hombre Hasta el pepino Te van a pelar, compadre ¿Quién dice yo? ¿Quién? Este de la selección mexicana ¡Venganse para acá! Bienvenido Su nombre Beto Beto Ay, así con fuerza ¿De dónde eres, Beto? De Los Ángeles De Los Ángeles Muy bien Beto Esto es Atínala la rola Esa es Si no es contigo ¡Perfecto! ¡Señores! Muchas felicidades Y te acabas de ganar Un iPod Shuffle De parte de Noches con Platanito Esto es para ti Gracias, compadrito Que Dios te bendiga Gracias Amigos Esto fue Atínala la rola Y regresamos Con los actores Del Señor de los Cielos 4 Leonardo Daniel Yvonne Montero Y Juan Ignacio Aranda Aquí en Noches con Platanito ¡Ay, guau! La sigo y me sigue Me gusta y le gustó Y si se le da La idea No me disgusta Amigo, ya estamos de vuelta Aquí en Noches con Platanito Y mis siguientes invitados Híjole, son tres grandes actores Del Señor de los Cielos 4 Quiero pedir un fuerte aplauso Para recibir a Leonardo Daniel Yvonne Montero Y Juan Ignacio Aranda ¡Ay, guau! ¡Amigos! ¡Bienvenidos nuevamente! ¡Hola, traves! ¡Bienvenidos! ¡Amigos! Gracias nuevamente por aquí Gracias, amigo ¡Gracias! ¡Míralo! ¡Ay, guau! No lo puedo creer Tres grandes actores Aquí en Noches con Platanito De esta gran serie El Señor de los Cielos 4 ¡Bienvenidos nuevamente todos! Gracias Oye, Diego, sé que Por ahí me dijo un pajarito Que estás festejando Aniversario de bodas ¡Ay! ¡Buenos! Mira nomás Eran de todos 26 años 26 años casados 26 años Y con la misma Y con la misma ¡Qué maravilla! Bellísima mujer Milán de Elisa Sí, no, imagínate Que se entrara a tu mujer ¡Qué maravilla! Oye, ¿cuál ha sido el secreto Para mantener este matrimonio? Porque digo En su carrera es muy difícil ¿No? 26 años de casado Echarle ganas ¿Cómo? ¿Cómo se echarle ganas? Casarte con la idea De que vas a durar Para toda la vida No como ahora Los chavitos Que son desechables ¿No? Vamos a casarnos Y total Si no funciona Y no funciona Y entonces pues es más difícil Es muy fácil El divorcio ahorita Es muy fácil Se les hace Un juego en matrimonio Es lo más sencillo Hay que cambiar de pareja Es lo más fácil Es sencillo Un modelo más nuevo ¿Por qué no acostumbrarlo Acá también? Claro Si tenemos cinco sentidos ¿Por qué vamos a ser monógamos? ¡Míralo! ¡Míralo! No se la sabía No se la sabía A ver Ivonne Tú que eres soltera Guapísima ¿Cómo ubicas tu vida En un futuro? ¿Casada? ¿Con hijos? Mira la verdad Yo tengo muchas ganas De encontrar una pareja estable Yo creo que Si es necesario Tener una estabilidad emocional Para estar feliz Estar tranquilo Y preocuparte por otras cosas Yo que soy mamá soltera Pues tengo que Soy proveedora de casa De familia ¿Atención a mi bebé? Soy mamá y papá Me encantaría De pronto tener otro bebé Para que mi bebita Tenga un hermanito Compartir la familia Pues es una institución Importante Tú háblame Y digo Un aplatanito Sí Yo con todo gusto Digo Ahí le damos el hermanito Si sale con peluca rosa No responde No me encanta La nariz verde Pero si tiene razón Son otros tiempos Por ejemplo En la vida actoral ¿Cómo ha cambiado La vida de un actor? Porque antes ustedes No tenían redes sociales No tenían Twitter Facebook Antes el contacto La carrera se hacía En teatro En cine Tenías que pedalearle Muchos más Ahorita platicamos Había fotonovelas La gente te conociera Radionovelas Radionovelas Ahora no Ahora son como También lo mismo Desechables ¿No? Los ves todo el día En el gimnasio Y esos Trabadísimos Preciosos No hablan Pero Trabadísimos Pero tienen un trasero Que qué va a agarrar Hablan en otro idioma ¿No? Sí Yo a veces estoy viendo Las novelas Digo ¿Qué es? Checo Austriaco No le entiendo Una palabra La dicción ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué empezaron A meter tanto extranjero Porque antes era muy teatral El asunto Claro Ahora se ha abierto Ahora se ha abierto más Hay escuelas de televisión Hay escuelas de cine Hay escuelas de teatro Entonces se ha abierto Era adicción Era muy importante la adicción Pero esto que decías del Twitter Del Instagram Del Facebook Que ahorita un actor En la actualidad Si no tiene esas tres cosas No está al día No está al día Por ahí Y se siente que ni siquiera Es famoso Y son importantísimas Porque te acercas muchísimo A tus fans Al público Que se vuelven parte De tu familia Yo he tenido fans Que de repente ya son amigos míos Que invito Que sea el cumpleaños De mi bebé Y son gente muy allegada Que se toma mucho cariño Y hay un vínculo Y hay un respeto también Eso también está padre Pero también las redes sociales Oye permiten que haya mucha intimidad Y hasta que te falten al respeto Porque no todo lo que te dicen Es bonito Pero eso depende de uno Hasta donde Que tanto hablas Que tanto expones Te pasan cosas chistosas Porque por ejemplo En Twitter Que si estás totalmente expuesto Expuesto Dímelo a mí Ahorita con la En la tercera temporada Maté a no sé cuántos Y no pasaba nada Y todos Que bárbaro Don Fello Me metí con la mamá De Rafa No El peor No, no Pero te pasa Te voy a ver Y te voy a romper el hocico Como con Doña Alba Oye, no es cierto No, de hecho Yo fui uno de los que Te escribí Te menazó Porque Oye, no que barro Fíjate Primero te bajan A la vieja Y de repente Dijiste Ahora me desquito Y voy a conquistar a la mamá Es que eso estuvo fuertísimo Yo me declaro fan Del Señor de los cielos Cuando vi que empezaste a conquistar a la mamá Dije Ah, este güey Se la quiere conquistar Para darle picones al hijo Y digo Mira, me ando echando a tu mamá Y la quiero Y todo Y cuando de repente le dicen Sabes qué, no me interesas Hasta crees que me voy a fijar en ti Sí, qué feo Qué fuerte Y eso es lo que pasa Que el público se la cree Ahorita en la cuarta Acaba de pasar precisamente Que le balacero los riñones al hijo Y lo mato No, eso estuvo muy bien Pero cómo con Doña Alba A tu hijo Precisamente Sí, putísimo Pues es que ¿Quién no se muere en el Señor de los cielos? No Todo el mundo se muere Cada vez que nos dan llamados es así Me van a matar Oye, será Cuanto más te punturaré en la serie Oye, por ejemplo A ti te han pasado cosas también muy fuertes con tus fans, ¿no? A mí me ha pasado que Yo he hecho desnudo en revistas Y de repente tengo chicas que se acercan Y que me declaran de pronto su amor O de repente me dicen Oye, ha habido casos que llegan chavitas Me dicen Oye, quiero agradecerte Porque tú fuiste la culpable de mi inclinación Y contigo me di cuenta que yo tengo este gusto por Dios y Cuau Por las mujeres, las mismas mujeres Y es sorprendente porque digo Obviamente no me asusto ni mucho menos Tampoco me elogio Pero digo, qué padre que tengan esa confianza Y que de pronto también uno tenga Pues también, pues Su desliz, ¿no? ¿Y por qué necesita un hombre para conquistarte? Híjole, que sea seguro de sí mismo ¿La seguridad? Sí, Platanito Yo he tenido muy mala suerte en el amor Yo creo que no he sabido escoger He como seguido un patrón que tengo que cambiar Ya, soy mamá Ya, ya, ya ¿La suerte por qué? Pues porque se me acercan muy jovencitos Chavitos no te gustan Pero un hombre, digo, mira, por ejemplo No, no, no Por ejemplo Es presidenciable Es presidenciable Ya fue quemado Ya, ya Pero se dan casos Fue presidenciable Fue presidenciable Oye, qué buen personaje Qué bueno es, ¿verdad? Interpretas al hermano de un presidente Fíjate que hace poco en una entrega de premios Me lo encontré Al mismísimo Don Raúl Salinas Y se vino directo a mí Yo me intimidé un poco, la verdad Me tomó de la mano y me dijo Lo quiero felicitar Porque me gusta mucho Cómo me interpreta Pero le quiero decir Que no tiene nada que ver con mi vida Raúl, Raúl te dijo eso El cine Y nos tomamos ahí la foto La subí a Facebook Me mentaron la madre en Facebook Digo, yo lo iba a hacer aquí personalmente Me dice, yo te quiero invitar a comer Me dice, porque yo quiero que sepas Quién fui antes, durante y después De estar en la cárcel Ustedes sí, no han planteado eso En el Señor de los Cielos Digo, no El día que yo llegué A la tercera temporada en la cárcel Vi una celda muy desnuda Una celda ahí sin chiste Le digo, no No, así no era La celda de Don Raúl Ha de haber tenido libros Computadoras Tres celulares Una cafetería Una televisión Un tubo ¿Me entiendes? Como una celda Una celda Una celda, ¿verdad? Déjenme decirles que ha sido un honor Tenerlos aquí en Oches con Platanito Muchísimas gracias Gracias, Platanito Y bueno, ¿qué les parece? Si aprovechando que son grandes actores Me acompañan a jugar algo Que se llama Estar Actuando ¿Le entran? Venga Ok, véngase para acá ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ven, dígalo, canta, baila Tienes que estar actuando Y vamos a empezar con Platanito y con Yvonne Sale, Platanito se va a colocar Ustedes se sientan por allá Por favor, Juan Ignacio Leonardo, muy bien ¿Listos? Y este es tu grupo Ok Y cuando yo diga que corre el tiempo Empieza Les recuerdo que es por tiempo Ahí y le tienes que actuar Las personalidades Ahora, corre tiempo La primera Puedes hacer ruido también, Yvonne Es un robot Es un robot El chapulín colorado Correcto Primer asiento Muy bien Y Gatúbela Correcto Dos asientos Son buenos ¿Cómo dice? Luis Miguel Tres asientos Perfecto Shakira Cuatro asientos Muy bien Tiempo La doña Cuatro asientos No alcanzaron a decirlo Ya había sonado La quisiera Pero es el turno De Leonardo Daniel Y de Juan Ignacio Aranda Y Leonardo se va a colocar acá Primero también Aquí se va a tocar Ahora sí que te tocó bailar con la más fea ¿Listos? Tiene cuatro aciertos ¿Listo? Cuando sea listo Corre tiempo Venga Ay señor ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Sí, correcto Primer acierto Muy bien Gatúbela Jorge Inglaterra No Pedro Infante Pedro Infante Correcto Es por tiempo Rafa Sí Pero ¿qué no se llama? Venga Sí Sí El señor de los cielos Cerramos por buenas Está bien El señor de los cielos Tiempo Lograron tres aciertos Contra cuatro Ahora es el turno De Ivonne Acá están Acá están las tuyas Listo Platanito Amosados Porque ellos van arriba de ustedes Fíjense cómo se actúa Muchachos ¿Lista? ¿Lista Ivonne? Corre tiempo Venga Correcto No se puede hablar Acércate para que te enseñen la que te asfixia Digo El chabelo Sí, correcto Eso, cierto Fue horrible Fue horrible Exacto Lo que monco Lo que monco Sí, lo dijo Lo dijo Sí, sí Ellos saben acertan que lo dijo Alonso Adentro de todo No sea sin duda Sí, es que lo dijo Muy bien Muy bien Ustedes van muy abajo con tres Así que muy abajo Sí, tres aciertos Pero si logran Espero que les haya servido este curso de actuación profesional Cosas así ¿Listos? Viene ¿Y? Corre tiempo ¿Cantinflas? No Eh, este, Charles Chaplin Sí, correcto Charles Chaplin, muy bien Vale, María Purísima Venga, venga, Leonardo Una gorda enorme Una gorda enorme Que baila Una bailarina gorda Sí Este, eh Oye, soy ahora oso Alinmey Sí, correcto Muy bien Ahora sigue, ahora sigue Cinco aciertos Muy bonito El resorte El resorte Muy bien El resorte El resorte El resorte Acámos Híjole A ver, lo ibas a decir, ¿verdad? Sí, pero no No alcanzaron Por lo tanto, los ganadores son con siete aciertos Iván y Platanito Aprendan, aprendan De la actuación profesional Sí, ahí sí Estuvo divertidísimo Pero bueno Pueden tener la revancha Ah, bueno En esto que se llama Pirámide Al regresar aquí en Noches con Platanito ¡Algüey! ¡Adiós! Amigo, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito Y sigo con estos grandes actores Y estamos listos para jugar ¡Pirámide! Bueno, ya estamos listos para jugar Pirámide Y les voy a decir las categorías Me revientas las pelotitas Ando bien jalado Chivito al precipicio Dime, vaquero Juégame esta Y agárrame la torta ¡Jale! ¿Y qué les parece si empezamos con el equipo de Platanito? ¿Eivón? Ok Sí, muy bien A ver, Ivón, escoge una A ver, elige cualquiera Te recomiendo chivito al precipicio Es justo lo que iba a pedir Justo lo que iba a pedir Chivito al precipicio Bueno, ya dijo Chivito al precipicio Y es animales que hay en una granja ¿Listo? Corre tiempo Ponen huevos La gallina Ok El caballo Exactamente El que da leche Él o la La vaca La vaca Hacemos carnitas con Con el puerco Exactamente Siempre lo comparan conmigo Con el tamaño ¿El burro? Sí En el ruedo están con unos cuernos grandes El toro Exactamente Y tienen así Gordo, gordo, gordo El guajolote Exactamente ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Siete aciertos! ¡Qué velocidad! ¡Qué buen equipo! Felicidades Ahora es el turno de Juan Ignacio Y de Leonardo Daniel Pues me revientan las pelotitas ¿Les gustaron las pelotitas? Bueno, me revientan las pelotitas Deportes que utilizan pelotas pequeñas Corre tiempo Se juega en una mesita y tiene una red Pim-pom Se juega en una cancha grandísima y le pide un bar Se juega caballo y con... Bolo Exacto Se juega en una mesa con... Dillard Se juega en una cancha grande con red también Tenis Exacto Se juega en un campo enorme con un panclico Exacto Se juega en un frontón muy grande Hay a life Perfecto Yo te decía, dale ahí Con unas raquetitas flacas No, ¿qué? Con unas raquetitas flacas Squash Exacto ¡Correcto! ¡Híjole! Les ganaron ahorita por un acierto Llevan ocho contra siete Muy bien Excelente trabajo Y ahora es el turno nuevamente del equipo de Platanito y de Ivonne Ahora te escojo Ahora te escoge Eh... Juega Mesta Juega Mesta Muy bien Juega Mesta Juegos de mesa ¿Listos? Juegos de mesa Corre tiempo Ok Son fichitas que son cuadritos y que son números de cada lado Dividido con una raíz y medio Dominó Correcto Son así cuadritas de cartón con las habitas que tienen Cartas Ok Están los peones Están en... Ajedrez Correcto Es una planilla con diferentes... ¡Lotería! Sí Eh... Este... No importa, estás guapísima Venga, venga, que está corriendo el tiempo, triunfo Hasta el momento llevan once aciertos ¡Bien! ¡Nada mal! Muy bien Juan Inglés, ¿no? A ver, ¿viste? Leonardo Daniel, ¿está bien? Ando bien jalado ¿Será de eso? Ando bien jalado ¿Cómo no? ¿Será de eso? Eso es palabras que terminan en ado Corre tiempo Ando bien Jalado No Bebido No Tomado Ahí está Ando del mismo color que ella Bien Colorado No Cuando estás más quemadito Bronceado Ahí está Correcto Eh... El que carrega el divorcio Eh... Divorciado No El que los hace Eh... Licenciado, abogado Ahí está Correcto Muy bien Eh... ¿A poco te pido... Ah, ando Porque me tomé una... Eh... Ando... Enchilado ¡Correcto! Eh... Apúrale, apúrale ¡Ay, ay, ay! Te iba a decir una barbaridad con aguado ¿Qué quieres que te diga? Pero estuvo muy bien Y con un acierto de más Ellos lograron 12 aciertos Por lo tanto Los ganadores son Leonardo Daniel Y Juan Ignacio Arandas ¡Uh, uh, uh! ¡Esta semana, mi dueño! Y festejen Porque como es mi programa ¡Ganamos tú y yo, Ivonne! ¡Ay, güey! Amigos, de verdad Estuvo divertidísimo Pirámide Muchísimas gracias Leonardo Ivonne Juan Ignacio Muchas gracias 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 Mucho éxito En el Señor de los Cielos 4 Muchas gracias Guapísima Que se mejoren tu papi, amigo Gracias Y sigan con nosotros Que regresamos con Daniel Vega Y David Bianchi Aquí en Noches con Platanito ¡Ay, güey! Yo no sé qué hacer Sin ti me muero Pues me acostumbré ¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de vuelta Aquí en Noches con Platanito Estuvo bien reñido Y tú la regaste Dijiste una palabra Perdiste tiempo ahí Perdiste Oye, pero actorazos Estos señores Y también Ivonne Están guapísimas Mamacita Y bueno Mis siguientes invitados Fíjate Ella es una de las estrellas De la serie Islos Hyde 4 Y él un actorazo De Pretty Little Liars Con ustedes Daniel Vega Y David Bianchi ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Bienvenida! ¡Daniel! ¡Cómo nos vemos! Amigo, como estáis Bienvenidos Bienvenidos ¿Cómo estás, Tocayo? ¡Muestro gusto! ¡Buenos gusto! ¡Buenos gusto! ¡Buenos gusto! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, bienvenidos a Noches con Platanito! ¡Buenos! Oye, Daniel, fíjate que Yo me acuerdo mucho de ti Cuando eras una... Hay una chiquita Estabas en el show de Barney I was on there for like Four seasons Yeah ¿Cuál fue tu primera impresión? Porque a mí eso de los dinosaurios Me da mucho miedo ¿Cuál fue tu primera impresión Cuando llegaste y viste Ese dinosaurio enorme? The guy in the suit Was actually my acting coach So it was very... It was a very comfortable situation ¿El hombre en el traje? O sea, no es real ¡Ay, Platanito! ¡No! Es un personaje, Barney Oh, my God, I'm sorry Acabas de matar mi... Ilusión Tu ilusión I'm sorry, lo siento ¿Tú veías a Barney? ¿Tú veías a Barney cuando yo eras niña? Hace mucho tiempo Oye, por cierto, David Tú también empezaste muy chavo En la actuación, ¿no? De niño Creo que en México empezaste Tu primer escenario fue en México Sí, 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 exactamente Sí, exactamente La primera vez que estaba actuando Tenía como ocho años En la Ciudad de México Soy brasileño, italiano Espérate, ¿brasileño y italiano? Brasileño y italiano Bueno, me nací en San Paolo Pero viví en México cinco años En la Ciudad de México Ya mis cebolas O sea, tus papás Se las pasaban viajando Clavando por todos lados Ya, exactamente Y imagínate Hasta este día Yo todavía canto canciones Folclóricas mexicanas Porque me creí en México ¿Te sabes canciones mexicanas? Sí México linda y querido Si muero lejos de ti Les digan que estoy dormido Orale Digo Y que me traigan aquí ¿Te la aprendiste de la ? No, te la aprendiste Pero... ¡DANIEL! ¡DANIEL! Oye, Daniel, ¿tú también una vez Concursaste en American Idol? ¿Ah, sí? So I may or may not Have dressed up like a dominatrix Oh Yeah Ya te recuerdo Ibas con tu látigo I had a whip I did Unas botas Oye, cantaste una canción muy bonita ¿Te la sabes? ¿Te acuerdas qué canción era? In Vogue It was by In Vogue Cántanos, cántanos poquito Escucha para que aprendan Cinco, seis, siete, ocho I wear tight clothing High heels shoes It doesn't mean that I'm a prostitute No, no Un aplauso por ser tan talentosa esta mujer Gracias Pero fíjate, fíjate Hablando de talentos Aparte de ser un gran actor También eres raperón También te gusta el rap Bueno, era rapero en high school Pero también soy poeta Poeta Yo también y en el aire las compongo No, but I mean In English It's easier for me But I guess, you know You know what? I'll even do something right now Um... Here we go All right All I know is Barney A big pink bear The coach The acting coach He was in there Taught her how to play And taught her how to act Now be singing Barney songs On her own tracks With Platanito We up in the spot Kicking mad lyrics Getting down with hip hop Kicking, kicking, kicking Ahora All the words You love me too Okay Here a happy family With a great figure Gonna kiss from me too You won't you say You love me too Hey Where my ladies are? Oye, déjame felicitarte Porque por ahí un pajarito me dijo Que... Bueno... Ya está la cuarta temporada de Islos High Y que aparte fuiste nominada a un Emmy ¡Ay wey! Nominada a un Emmy, señores, por tu papel de Ceci Yes Muchas felicidades, congratulations Yes Thank you so much No, we're really excited about the fourth season Ceci comes back strong And it's been such a blessing to be a part of the show Four seasons in, it's crazy ¡Claro! ¿A qué vamos a ver en esta nueva temporada de Islos High? Season four is just like a journey for Ceci As far as like really growing up And taking care of herself and her daughter So it's really good You don't want to miss it July 15th No, el 15 de julio por Hulu No se la pueden perder Es una gran serie Y los hay cuatro Y bueno, mi querido David metido en todos lados Oye, está en The Last Ship And Pretty Little Liars And All Out Dysfunction Ahí... Tú dirigiste, produjiste y actuaste Actually, lo escribí Fui productor y también actor principal Wow No hombre, ahora sí que tú mismo te diste chamba Muchas, muchas felicidades The film is going to be coming out It's going to release nationwide And it will be available digital in July As well as VOD nationwide And it's exciting ¡Ay! Fuerte el aplauso, muchas felicidades Oye, y ahora el momento que los invita a echarnos un brinco ¿Qué les parece? ¡Claro! ¿Le entran o no? Vamos a jugar esto que se llama Pégate un brinco Y se une nuestro amigo Isaac Nervárez De los nuevos rebeldes Al regresar aquí en Noches con Platanito ¡Ahí va! Mi amor Ha decidido por el fin en nuestra historia Pero encuentro una manera Amigos, ya estamos aquí de vuelta en Noches con Platanito Seguimos con Daniel Vega y David Bianchi Y ya llegó nuestro amigo Isaac Nervárez De los nuevos rebeldes ¿Cómo estás, compadre? Excelente, excelente, esperando Al ratito nos van a cantar el número 30 Así es Buenísima rola, pero es momento de jugar Pégate un brinco Toma vuelo, pégate un brinco ¿Qué les parece si empezamos con David? Venga David Ahora Toma vuelo ¿Y? ¿Sí? Las pompas Le quedaron un poquito las pompitas así saliditas Pero se ve muy sexy Como muy especial Perfecto Bueno, y vamos con nuestra amiga Daniela Ella se prepara, calienta nada más Se prepara, toma decisión Ahí representándolo ¡Sí! ¡Que era así perfectísimo ese brinco! Nunca habíamos tenido un tiro tan perfecto y un salto Menos por una mujer No, digo totalmente latina Y bueno, viene nuestro amigo Isaac Él está un poquito nervioso Míralo Ahí está ¡Échale Isaac! Muy rebelde ¡Tú puedes! De ese estilo Se le olvidaron abrir las piernas Pero saltó perfecto Cada quien abre las piernas como puede Uno las abre, el otro no las abre Eso sí, pero déjenme decirles que hasta este momento ¡Van ganando las mujeres! ¡Vamos Daniel! ¡Vamos Daniel! Y vamos con la segunda oportunidad Sí, es el turno ahora nuevamente el de David David Bianchi se prepara para saltar ¡Ahí está! ¡Se persina! Totalmente creyente Es que es muy católico ¡Ahí va! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Con el mismo estilo! ¡Nalgón! ¡Nalgoncito pero perfecto! ¡Perfecto! Daniel se prepara Concentrado Daniel Siempre Nunca perdiendo la figura sexy Vean ese baile Ahí está El baile del platanito Su sonrisa que la caracteriza Y se preparan para ganar otro Emmy ¡Y bien! ¡Sí! ¡Pareciera que está compitiendo por un Emmy! No lo quería decir señores porque me voy a ver muy grosero pero se ch***a el David Y es momento de Isaac Vean nada más Este sí se ve ridículo Vean nada más ¡Uno de los nuevos rebentes! ¡Bien! ¡Bien! Se le salió la pata Sí Ahora que no las tenía que abrir tanto Las abrió Las abrió Pero vamos a ver la repetición señores Acabamos de determinar que esto fue un empate entre David y nuestra amiga Daniela En este brinco Pero el siguiente brinco vale dos puntos Así que ahí va a haber un ganador ¿Listos? ¡Listos! ¡Y ahora sí! ¡Vámonos! 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 ¡Sale! ¡Segurísimo! ¡Ah! ¡Ya se le espalda! ¡Ya se le espalda! ¡Lo sorprendió! ¡Nunca habíamos visto un brinco completamente de espalda! ¡Hasta Daniel le está aplaudiendo! ¡No! Y Daniela está muy nerviosa Ella no quiere perder Ella se prepara Se echa su bailecito de Barney ¡Venga, Daniel! ¡Gracias! Vean nada más Colócalos en las manos Si se corra o no corro ¡Ahí va! ¡Dos puntos! ¡Por dos puntos! ¡Y! 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 ¡Oh! Le faltó un poquito abrir la pierna Es que está muy difícil esa posición Pero no estuvo nada mal Pero quedó muy bien Y bueno, Isaac ¡Qué bárbaro, amigo! Todos, todos queremos sentir Isaac ¡Ahí va, Isaac! ¡Vean nada más! ¡Se lanza! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? Por lo menos quedó pegado Vamos a ver la repetición pésima, güey Yo creo que el que debería de ganar Pues es aquí mi amigo David Por el grado de dificultad Que hizo todo un esfuerzo Esa vuelta estuvo impresionante Pero indudablemente La que hizo mejor todo el trabajo Fue Daniel Vega ¡No! ¡No! Pero espérenme ¿Qué creen? Que como es mi programa Para mí el ganador es Isaac ¡No! ¡El ganador! Es mi programa Es mi programa Es mi programa Y aparte ahorita nos van a cantar Muchísimas gracias a Daniel Vega A David Bianchi Muchísimas gracias amigos Mucho éxito Ojalá que ahora sí te ganes ese Emmy Y de ti no me despido Porque regresamos con la música De los nuevos rebeldes Aquí en Noches con Platanito Se puso buenísimo Pégate un brinco Villalfano Bueno El Isaac sí está re wey No Es bueno para la cantada Pero malo para brincar Es que no abría las piernas No, estuvo muy divertido Y bueno Hemos llegado al momento musical De Noches con Platanito Y ya están aquí mis compas Los nuevos rebeldes Que nos cantan El número 30 ¡Ahí wey! Convertirme en sapo Me soltaron Porque ni se pagó la fianza Y me dejaron los cabachos Que hablen a mis espaldas No me quita el sueño Yo sigo pa' delante Y aquí sigo en el refuego Con la super pegada en la cintura Si estoy joven Pero es real de la aventura Y me navego en un perfil bajito Porque tengo apoyo de gente de gran altura Soy tranquilo No me gustan los problemas Mas por tanto no se pasen de la cuenta Con el 20 ya andamos trabajando Del señor del sombrero Traemos la camiseta En las gachas de mi 9 se refleja El número 30 Los nuevos rebeldes ¡Así es! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Aplausos! 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 ¿Y si usan ropa interior o no? ¡A veces! ¡A veces! ¡A veces! ¡A veces! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!